La Chona La Chona La Chona Todos la conocen con el apoyo de Chona Su marido dice que no se quita con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y La Chona luego busca bailador Y La Chona luego busca bailador La gente la mira y la empieza a maritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y La Chona se muere Y la gente la leita La igual que la chona Más allá la leita Y La Chona se muere A tu voz que te toque Ella baila de todo Tu que estás su trate Y gózalo Y gózalo Y La Chona se muere A tu voz que te toque Ella baila de todo Tu que te toque Gracias por ver el video.